La Palabra del Señor Los israelitas dijeron, si al menos tuviéramos carne para comer, como recordamos los pescados que comíamos gratis en Egipto, y los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestras gargantas están resecas, estamos privados de todo y nuestros ojos no ven nada más que el maná. El maná se parecía a la semilla de cilantro y su color era semejante al del bedelio. El pueblo tenía que ir a buscarlo. Una vez recogido, lo trituraban con piedras de moler y lo machacaban en un mortero. Y así continúa. Lo importante es mirar un poco la actitud del pueblo a Yeba. Primero, el Señor que nos libera. Primero, el Señor que nos ofrece todas las posibilidades para salir de nuestra esclavitud. El Señor que está luchando por nosotros a través de Moisés de Aarón, frente al faraón. Nos encontramos en el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero recordemos, queridos amigos, que nuestra vida de cristianos no es una vida de dulce de leche. Quiere decir que tenemos que entender cuál es nuestro objetivo. Tenemos que fortalecernos y esa es la fuerza de Dios que viene a nuestro corazón y de donde sale todo, queridos amigos. Y bueno, en este caminar que estamos haciendo, queridos amigos, nos encontramos aquí en este momento que el pueblo comienza entonces a plaguearse. ¡Oye, plague! ¡Oye, perú! ¡Ixi! ¡Ogo! ¡A ver! ¡Aye! ¿Por qué? Y porque no somos capaces nosotros mismos, queridos amigos, de confrontarnos con el sufrimiento y con el dolor. Y entonces comenzamos a plaguearnos contra Dios, a plaguearnos contra sus ministros, es decir, contra Moisés y contra Aarón. Ya tendríamos que ser agradecidos por lo que el Señor nos ofrece, por lo que el Señor nos regala, aún en los momentos más difíciles. Vamos a pedir esta gracia. Vamos a procurar entonces limpiar nuestro corazón, limpiar nuestros ojos para ver la gracia de Dios, que está siempre presente y que nos ayuda para que seamos mejores y hagamos un camino de bien. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.